Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por desteles de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, el llanto y el desprecio de sus sedes. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistona si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contágiala de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Ay, como no, con mucho gusto, su amigo Manny Manuel los espera aquí todos los miércoles, desciende hasta la hora que les dé la gana. Mátalas con flores, despiértalas con una serenata, sin ser un especial que valen flores. No importa si es la peor de las ingresas, que tú eres un santo sin endures. A mí como ya daré de un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistona si es que quieres, o cómprate una vaga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contágiala de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Mátalas con flores, con canciones, no le falles, que no hay una mujer en este mundo, su amigo Manny Manuel, Manolo los espera todos los miércoles de 7 hasta la hora que les dé la gana. Ahí les va, ¿cómo no? Mucho gusto, muchísimas gracias, su compa Manny Manuel, Manolo. Ahí demás, para que la gente lo divertía. Másenle aquí a la SEL 97, tenemos lugares y música de amor. Me dejaste abrazado de un coste Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Bien recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina Y a tomar me metí a una cantina Este y le pedí al cantinero Una copa y después la botella Junto a mí se arrimó el compañero Que muy triste me dijo su pena Él también se quedó en una esquina A la cita, a poco fue ella Conversamos, le dije tu nombre Dirección y la casa querida Un cigarro me pidió aquel hombre Cantinero, otra copa me sirve Ya no sigues, me dijo llorar Es la misma que estuve esperando Conversamos, le dije tu nombre Que bonita canción, ¿eh? Muchísimas gracias Miren cómo nos encontramos Cantantes muy buenos Aquí en la ciudad de Chihuahua Él es amigo de Luis Jaime Con esta nos despedimos Con esta nos despedimos Ya hay nomás para que vean De todas Traemos de todas, todas, ¿eh? Llegaron tarde y no pidieron ¿Cuál sería esta nomás? A ver cuál es A ver cuál es No, nomás, ahí nomás para que vean Si se la saben o no Madera, ya se la saben Todo el público Ay, no, eso lo voy a tener que quitar Cuídense mucho